Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues déjenme decirle que ahorita, pues hace una submedia hora prácticamente, fue expulsado, fueron expulsados de la casa de los famosos, donde están los del público, pues nada más ni nada menos que Romario, papá de los hombres y de las mujeres, Skyler. Pues ya hasta ahí le llegó la cora y ya salieron. El día de mañana saldrán otros dos y así van a ir saliendo para que al final queden una mujer y un hombre que van a formar parte de la casa de los famosos tercera temporada. Sí, señor. Así es que yo nada más les quería hacer saber de que bueno, pues ayer salió Paola Villalobos y salió Jairo. Hoy salió Romario y Skyler. Pues yo no pensé que Skyler fuera a salir tan rápido para mí que podría llegar a salir Guillermina. Pero ¿qué pasa? Dicen de que Guillermina tiene una buena palanca por ahí, tiene un buen cuello. Pues ya no sé, serán peras o serán manzanas, no sé. Pero lo que sí sé que ella no, yo esperé que iba a dar mucho más contenido, pues pero no, bueno, ya dejemos eso así. Déjenme decirle que también el 17 de enero que comienza Casa de los Famosos va a estar como panelista allí en las galas va a estar Manelic, Laura y Jordi Rosado. Bueno, ellos van a ser los panelistas de la Casa de los Famosos. Así es que usted mire para que no se vaya a perder Casa de los Famosos en vivo todas las galas. Pues yo lo voy a estar pasando en la página de Facebook de Aquí no se gana pero se goza. Ahora, también vamos a estar subiendo los videos de los que usted no va a ver porque quizás no tiene tiempo del 24-7. Pues yo también ahí voy a estar poniendo en varias ocasiones y por largo de tiempo 24-7 para que usted lo disfrute. Pero lo que usted no va a poder ver o qué sé yo porque anda trabajando, yo voy a subir videos en el canal de Aquí no se gana pero se goza. Y lo que yo necesito es que usted vaya y se suscriba, así como me ha apoyado desde la primera temporada, pues súbese de nuevo, suba hacia este barco que le vamos a ir con todo, papá. Así es que así como estoy pasando Exatlón All Star y la Reina del Sur, así voy a estar pasando todas las noches en las galas de Casa de los Famosos. Y después nos vamos a quedar con dos horas de El Señor de los Cielos, sí, señor. Así es que mire, váyase a la página de Facebook de Aquí no se gana pero se goza. Denle like y denle seguir, papá, que vamos a arrancar ya con todos. Así es que recuerden, no se suelte de la mano de Dios, suscríbase, quédate gratis, denle like y comparte, papá. Bendiciones, gracias por su apoyo.